A medianoche resonó, glorioso y sin igual, un canto angélico de amor, sublime y divinal. Brillante luz resplandeció, inmenza oscuridad, y a los pastores anunció la voz angelical. Alzad la vista sin temor, mortales por tu piel, mensaje de gran gozo soy, que es para todo ser. Un sol nacido y en Polán, el pueblo de David, un salvador y redentor, que es Cristo el Adalir. El sol que grato proclamó, celeste multitud, que por los campos resonó, con gozo y gran virtud. Y a las alturas gloria a Dios, y al mundo salvación, al hombre buena voluntad, paz, gozo y bendición. A medianoche resonó, glorioso y sin igual, un canto angélico de amor, sublime y divinal. Brillante luz resplandeció, inmenza oscuridad, y a los pastores anunció la voz angelical. Brillante luz resplandeció, en el corazón, a los pastores anunció la voz angelical. Gracias.